¡Vamos, tanque! ¡Vamos! 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 Aplausos 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 porque a recuperar ahora los cuatro planos arriba arriba, arriba, Chau, arriba arriba bien vamos negros otra, otra, otra subamos muchachos, arriba y subimos, dale arriba, arriba excelente, gordo bien, Caldera vale, te estás preguntando ¡Bali! 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 Gracias. ¡Fichto! ¡Figfoldo! ¡Fijolo! ¡Fijol! 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 ¡Five, vá, vávula! ¡Fijol, váy, váguate! ¡Gracias! 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 ¡S imperf! ¡S Ahh! ¡Futs ético! ¡Sali! 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 ¡La cinta negra! ¡Cinta negra! ¡Tiene que ver! ¡No corras! ¡Folta! ¡Folta! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , gracias. Gracias. Lo siento. Me muypatile. Cuidado. Ay, ¿Vsuite? Leisco. ¡No! 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 Te voy a buscar cuando termines yo. Me vas a tener que esperar. Yo lo pasé a la otra punta. Me esperaba ahí y... con un rato de internet boludeando y te voy a buscar como hacemos siempre cuando termino te voy a buscar que te voy a buscar este es gran puerco, vamos a este orqui, orqui, igual que recién bajalo, güidipú no, 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 no no, 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 no no, no, no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! 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 El agua, el agua, Sandy, trae un agua. ¿Querés campeones? Venga. Árbitro, ¿está parado el tiempo? Sí. Siete minutos. ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Ahí va! ¡Vale, corre, 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 corre! ¡Vale, dale, dale! ¡Va en segunda, Jota! ¡Caldera, volvé a la tercera! ¡Vale, vale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, dale! ¡Dale! ¿Cómo estás, Luencio, Gancho? ¿Qué? ¡Anda afuera! ¡Acá dan de cinco! ¡Nacho, hace de cinco, porfa! ¡Ahorita, perro! ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Ahorita, perro! ¡A tu marca! ¡Conmigo! ¡Conmigo! ¡Bien! ¡Por la regla! ¡Vamos, vamos! ¡Cermin, relegas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos! 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 ¡Vale, dale! ¡La próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale, rápido, peli, dale! Pará, Colorado. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Seguilo, seguilo! ¡Bien, Rivero! ¡Candera, dale! ¡Llegada, candera! ¡Felix, dale! ¡Felix, dale! ¡Arriba! ¡Dino, güey! ¡Arriba! ¡Dino, nos metamos! ¡Felix! 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 Arriba, Juaco, arriba, arriba, no pasa nada, vamos. Arriba, Juaco, arriba, Juaco. Arriba, Juaco, 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 arriba Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.